Chaca 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 Tengo siempre lista mi carcacha pa subir a las muchachas y llevarlas a pasear Lenta, así siempre va su marcha al ritmo de mi carcacha todos vamos a cantar Y dice, chacachaca, 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 así marchó mi carcacha muy contenta se ponía a cantar. Mi carcachita, yes, yes. Mi carcachita, yes, yes. Vamos todos, todos a bailar. Fumando siete gramos con un sán en la barriga. La parte favorita de mi casa es la cocina Y aunque están contentos que hasta me dejan propinas Grupos te aman tanto que hasta te buscan la ruina Ya, si es Iberi, Flavor, dame todo Vallo preguntando precios y se quedan con cara de mono ¿Cómo estás tan broke, bro? Mi bolsillo es muy topo Mi primo con el método usa un pendante oro Poco skinny payas, un quiero una borda crisis Estoy fumando con el Lord y tarjeteros de New Jersey Despierto hasta a los negros que le peguen un poco lazy Que le apoyan a Instagram, estoy en wicker con mi cable Que le apoyan a tu raiva, un wicker face en el poblado Poli se ha tontado y pum pum pasó de lado Me sacaron a los perros y escapé por el tejado Tienes que estar concentrada si quieres chupame Chaca 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 Todos me saludan cuando paso Y me rican que carrazo Y se empiezan a burlar Y se empiezan a burlar Pero no me importa lo que digan Soy feliz con mi carcacha Con ella voy a cantar Y dice chaca 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 ch ¡Ey!